¿Cómo estás Andrés? Bueno, ya con la introducción me va a ser mucho más fácil lo que yo pueda expresarles, ¿no? Porque lo que has dicho realmente es así. Creo que Córdoba tiene el mejor clima de otoño de nuestro país. ¡Qué lindo! Es el destino ideal para disfrutar tanto lo que va a ser Semana Santa como todo el otoño, que es abril, mayo y junio. Y hemos trabajado desde el gobierno de la provincia, entre la Agencia Córdoba de Deporte, Cultura, Turismo, sumado a nuestras cámaras, nuestras asociaciones y también a los intendentes de cada una de las localidades turísticas de la provincia. Un contexto realmente de una oferta muy amplia, muy variada. La más importante, podría decir, seguramente a nivel nacional, porque Córdoba tiene una historia, nuestra tierra tiene que ver con la fe. Entonces nuestras infraestructuras que tienen que ver con lo religioso son de los más importantes en el sudamericano, tanto en las ciudades urbanas como Córdoba Capital, Altagracia, Villa María, Villa Carospaz, La Falda, tenemos realmente mucho para mostrar. Y sumado también a lo que es el contexto desde las ciudades urbanas, lo que hace lo cultural, lo histórico, lo paisajístico de Córdoba, tiene una diferencia siempre con otras provincias del país que son hermosas, pero la mayoría de las provincias argentinas son contemplativas del paisaje. En Córdoba el turista es parte del paisaje en el disfrute, tenemos realmente todo un contexto accesible, nuestras montañas son accesibles y creo que eso también consideramos que hoy, después de lo que ha sido todo el contexto que hemos vivido, es una opción muy válida para que nos sigan eligiendo. Sumado al turismo alternativo, que estamos hablando para ser más precisos, de todo lo que es el senderismo que se ha incorporado a la vida y la familia argentina y el cordobés y también es una oferta muy válida a nivel turístico. Y bueno, nuestras infraestructuras privadas, nuestros hoteles, nuestra gastronomía, que ha madurado, yo digo ha madurado porque ha incorporado en nuestra oferta nuestros productos, nuestra tierra y cada uno tiene una identidad propia con su corredor, entonces eso ha jerarquizado el volumen de la oferta. Hemos sumado también y hemos descubierto en este proceso pandémico que tenemos más de 20 bodegas con muy buenos vinos, con vinos que son reconocidos a nivel internacional. Estas bodegas tienen también hospedejes de primer nivel, con excelente gastronomía. Bueno, podríamos hablar un montón de tiempo en lo que hace el contexto y lo vamos a hacer más fácil para quien nos está escuchando, quien nos está mirando, yo les digo que accedan a la página de la Agencia Corda Turismo que es www.cordobaturismo.gov.ar que van a encontrar cientos de experiencias de lo que son los paisajes y lo que son los servicios cordobeses. Hasta está bueno Esteban, ya vamos a poner la plaquita con la lista por fecha de actividades también y festivales, imprimirlo en casa y hacer la agenda. Che, vamos acá, mañana podemos hacer esto. Es como un buen plan ya antes de salir de viaje. Sí, aparte tuviste algo muy claro, ¿no? Esto de decir que Córdoba es cercana, uno puede elegir desde su casa o elegir un destino que puede ser entre la sierra o sierras chicas o lo que es el contexto de punilla o la buchita y lo mismo a menos de una hora tiene un contexto totalmente diferente en lo paisajístico, en la oferta gastronómica, en los servicios. Eso es lo que tiene Córdoba. La muy buena conectividad terrestre nos invita a poder tener diferentes disfrutes, diferentes gustos, sabores de lo que ofrece el producto Córdoba. Esteban, ¿cómo viene la demanda? Porque quizás del otro lado mucha gente se pregunte Che, ya estaremos a tiempo, tarde. ¿Cómo viene la ocupación? Sí, venimos con un nivel de reserva importante. En algunos lugares estamos arriba del 90, nosotros en el 80. Tenemos un promedio entre 80 y 90 y eso habla de que vamos a tener Semana Santa, creo que a pleno, en la provincia de Córdoba. Lo importante también, Andrés, es que este 80% de reserva hay un 27% que son cordobeses. Y esto lo digo en voz alta porque los cordobeses no teníamos nosotros la prioridad de disfrutar Córdoba. Quizás íbamos a otro destino y esto del proceso pandempo y la cercanía ha dicho que los cordobeses descubran Córdoba, lo que son nuestros servicios. Y esto que fue en una primera etapa, que no tenían la posibilidad de salir a la provincia, obviamente han sido contenidos porque se está repitiendo que quienes ya han conocido nuestra hotelería, nuestros recursos que tienen que ver con los productos y servicios, lo vuelven a hacer. O sea, por eso lo invito a los cordobeses que conozcan la provincia, que la disfruten. Tenemos lo más importante que son ustedes, porque los cordobeses, por idiosincrasia y por arraigo, somos los mejores aficiones que tiene nuestro país en materia de turismo. Obviamente que desde la agencia de los sectores privados y públicos estamos capacitándonos cada vez más para sumar esto que tenemos por naturaleza, herramientas válidas de promoción turística. Y bueno, creo que tenemos un contexto muy favorable. Vamos a tener una muy buena semana santa, pero la intención del gobierno provincial es que tengamos tres meses de buena ocupación, porque ya los fines de semana convencionales, Andrés, son diferentes a los que tuvimos anterior en el proceso pandémico, porque tienen mucho movimiento, no solamente el pernocte, y en esto también lo quiero destacar, se ha sumado mucho lo que nosotros llamamos excursionistas, que son los que no duermen, los que no pernoctan, pero que utilizan nuestros productos y servicios y tienen un profundo y importante movimiento en todo el territorio provincial. Sí, eso es maravilloso. Esteban, te sumo una cortita más para agradecerte. Vi que has estado reunido con autoridades de aerolíneas y en un momento hablabas de la cercanía y de lo terrestre. Digo, estamos ahí avanzando en la posibilidad de que Córdoba, viste que muchas veces pasa, me tengo que ir a Buenos Aires para viajar afuera o a la inversa, ¿no?, para llegar a Córdoba. ¿Hay posibilidades de que esto pueda mejorarse, la flota aérea desde Córdoba? Nosotros no vemos todavía una mirada realmente realista de las autoridades de aerolíneas y de las autoridades nacionales en rever lo que ha sido política en los últimos años y medio de lo que hace no solamente el contexto de JAP, sino también de lo que es la aerolínea de bandera. No solamente Córdoba ha sido perjudicada, sino también 10 provincias que dependen del JAP de nuestro aeropuerto internacional. Por eso, para hablar de turismo internacional, necesitamos que sigan profundizando un esquema federal que hoy, lamentablemente, todo el país tiene que ir a Buenos Aires para entrar y salir. Esa segunda ventana que siempre fue Córdoba, hoy estamos a menos de un 25% de lo que éramos antes de la pandemia. Y te lo digo por sentido común. Hoy Córdoba debería tener casi más presencia del proceso anterior de la pandemia por un tema obvio y de sentido común de repartir las cargas federales y para que los argentinos no sean tan costosos o económicos, tener que trasladarse a Buenos Aires para entrar y salir del país, no solamente por el contexto del turismo, sino también por el hecho de todo lo que hace la economía de insumos y productos que tiene que ver también con el sector privado de nuestro país. Bueno, Esteban, gracias. Ya volveremos a hablar de este tema. Por lo pronto, bueno, todas las personas del otro lado con muchas ganas de visitar nuestra linda Córdoba. Así que gran parte del subeste estará por allá. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau.